Las primeras horas laborales de este martes, el presidente de la Superintendencia de Alianzas Público-Privada, Sableo Castellón, anunció la notificación de intervención a la empresa Energía Honduras, E.H., a quien dieron un plazo de 10 días para subsanar el incumplimiento de los términos del contrato. Caso contrario, se producirá la intervención. Gracias, señor. Es correcto. Es importante recalcar que esta es una notificación de los causales de la intervención y el contrato se pone en riesgo de la prestación de los servicios y es por eso que en base a los informes del supervisor Manitoba Hidro Internacional en relación a los años 2 y 3, se ha procedido a notificar esos causales de intervención. El contrato no se ha cumplido en la recuperación de las pérdidas no técnicas, no se ha cumplido en los montos de inversión y no se ha cumplido en la recuperación de la mora. Por lo tanto, la Superintendencia en sus facultades ha notificado esos causales y de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, artículo 48, ha procedido a señalar el plazo de subsanación que corresponde, que es en un término de 10 días. En ese tiempo, ¿qué tiene que justificar o presentar la empresa Energía Honduras? El contrato señala cero días de subsanación cuando estas causales se dan, porque son hechos consumados. Sin embargo, para poder dar el debido proceso y el derecho a la defensa, nosotros nos remitimos al artículo 48, la ley de procedimiento administrativo, para dar los 10 días plazo de subsanación para que ellos hagan las acciones en las instancias que estimen convenientes. Ingeniero, por tratarse de este un servicio público vital en el hogar de los hondureños, muchos estarán pensando, llegados estos 10 días, bueno, Energía Honduras, si no subsana lo que le han pedido, pues agarra las maletas y se va, no es el cierre del contrato. No, es bien importante aclarar que una intervención en este caso es una sustitución de la administración, es decir, va a haber una intervención, siempre el contrato va a seguir su curso, siempre Empresa Energía Honduras va a ser la concesionaria, sin embargo, algunas decisiones que han venido tomándose equivocadamente se van a sustituir por esta intervención. La continuidad del servicio de energía eléctrica no debería de tener absolutamente ningún incidente. Y es por eso que es importante denotar que esta intervención no significa la terminación del contrato. EH continúa, los empleados continúan, las cuadrillas continúan haciendo su labor. Cargos a más alto nivel, habrá sustitución, si llegados estos 10 días de subsanación, pues no se dan los mismos. Si ocupan cargos algún personal de la SAP o de otro ente. La superintendencia lo que hace en este procedimiento es informar de los causales de la intervención y posteriormente, si no se subsana, se procederá a hacer una intervención. Y esa intervención corresponderá a la superintendencia a designar a un operador, que en este caso puede ser la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la ENE, y corresponderá a ellos ejecutar esa intervención de la forma que mejor estimen, apegado a ley siempre, para tomar esas mejores decisiones. Cuenta aquí, ingeniero, lo que ya nosotros sabemos o que se ha dicho a través de los medios de comunicación, que no se cumplió con la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas en la ENE, que no se hizo la inversión que se había anunciado. Es correcto, y ahí es donde nos referimos a que no se ha cumplido el objeto del contrato. Hay una razón por la cual se firmó este contrato, que es la reducción de las pérdidas no técnicas, que de acuerdo a los informes de Manitoba no se ha reducido, en los años 2 y 3 se ha incrementado, al contrario, no se ha hecho la inversión que corresponde en la inversión referencial, solo hay una ejecución del 44% de acuerdo a los informes de Manitoba, del 44% del presupuesto aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso, y no se ha recuperado la mora en estos dos años, los cuales estamos señalando. Bueno, gracias. El ingeniero Leo Castejón, el es superintendente, presidente de la Superintendencia de la Ancia Público Privado, con este anuncio que se ha dado este martes, muy temprano ya, el anuncio de intervención a la empresa Energía Honduras y también el plazo para las subsanaciones correspondientes que ellos señalan en el mismo. Así es, compañeros, que regresamos los micrófonos a los estudios centrales con esta información, pues que genera mucha expectativa entre los hondureños.